¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 66 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio de hoy vamos a continuar viendo la parte de delay. Ya vimos el delay bank y ahora vamos a ver otro tipo de delay que es un delay análogo, un delay que se le conoce como de tape, de cinta. Vamos a escucharlo en la forma predeterminada. Y en uno de los presets Muy bien y los presets son realmente poquitos porque algo que tiene muy interesante este tipo de delay que no funciona como los otros sino que están simulando ser un delay análogo y los delays análogos tenían esta propiedad de poder mover en tiempo real cada uno de los parámetros y el sonido se va modificando. Acorde. Si ustedes quieren hacer exactamente lo mismo, por ejemplo con un plugin como el otro, el simple, el delay 2 Y quieren mover algo como esto Si se dan cuenta, el sonido se corta porque ya no lo vuelve a recalcular Bueno este es el volumen este Pero en cuanto a tiempo Pasa eso. En cambio el delay 3 tiene esa habilidad Entonces, el delay 3 a pesar del nombre y de ser un efecto de delay no se usa tanto como un efecto de delay en sí Sino que se utiliza para crear efectos de sonido bastante interesantes Así que bueno vamos a ver Primero tenemos aquí el módulo que dice input Esto lo que va a hacer es que va a controlar si se va a generar un eco antes de entrar a todos los procesos Por ejemplo ahí No está generando un eco Sin embargo si dejo que por ejemplo las primeras cuatro notas entren y luego bajo Solamente esas cuatro notas siguen ahí sonando en el eco Ahí por ejemplo solamente dejé que entrara la primera nota del delay Luego voy a saltar rápidamente aquí a la parte de output Para que veamos que bueno este es que tanto de sonido va a dejar pasar a todos los procesos Y este es ya el volumen Con todos los procesos Pero aunque lo bajemos Si lo volvemos a subir vamos a darnos cuenta que el eco de hecho ahí sí existe todavía Esta es la diferencia contra esta perilla Luego tenemos esta que dice tono El tono es como si en una sola perilla hubieran metido un filtro paso alto y un filtro paso bajo Si lo movemos hacia la derecha va a quitar frecuencias bajas Y si lo movemos hacia la izquierda Está quitando las frecuencias altas De igual forma esto no significa que esté alterando la salida completa Porque si se dan cuenta El eco sigue estando ahí Es decir no está como que alterándolo dentro de sus procesos sino solamente hacia la salida hacia como lo escuchamos Pero por dentro aquí sigue todavía Y por último tenemos acá el dry Que el dry no es más que la señal original sin procesar Por ejemplo ahí alcanzamos a escuchar las primeras cuatro notas y los ecos Y aquí ya no escuchamos las notas originales solamente los ecos Muy bien quise explicar esto primero porque vamos a ver acá ahorita estos módulos Y se darán cuenta que a veces si hacen ajustes muy extremos se puede llegar a salir de control el volumen Y hay que utilizar esta perilla Ok tenemos entonces lo que lo hace en sí un delay que es el retraso Aquí nosotros podemos seleccionar si el retraso va a estar relacionado con el tiempo o en global en milisegundos Ya lo explicamos en el vídeo anterior Aquí ya podemos escuchar la gran diferencia Si está un eco sonando Yo muevo la perilla de tiempo Y podemos escuchar como los ecos van siendo recalculados Ya sea que esté así en tiempo libre o en tiempo relacionado al tempo Ahora está cambiando de tono pero si no queremos que cambie de tono Es decir que se suba o que se baje Por ejemplo si lo hacemos más lento el tiempo Se vuelve más grave y si lo hacemos más rápido Se vuelve más agudo Así que hay que activar este botón que dice Keep Pitch Para que así no importa Si lo hago más corto o más largo El pitch o el tono original se va a mantener Cuando no está activo Tenemos disponible esta perilla Si se dan cuenta cuando lo prendo se pone en gris Digo se puede mover pero no tiene ningún efecto De qué tan suave va a ser la transición en los cambios del tono Por ejemplo hasta acá es el cambio más suave Si lo pusiera acá abajo Ahí se pueden darse cuenta que es más agresivo Ok, luego tenemos el offset Que es la diferencia entre el canal izquierdo y derecho Al centro es completamente alineados Hacia acá está prefiriendo el lado derecho Y hacia acá el lado izquierdo Ok, luego tenemos los tipos de delay Puede ser el mono Que es decir va a sonar exactamente al centro El estéreo Que va a depender acá del offset Y luego tenemos el de ping pong Que es más común El parecido a los otros que ya hemos visto antes O podemos incluso apagar el delay ¿Por qué querríamos hacer esto? Bueno, porque todavía tenemos disponible otro de los efectos Aquí dense cuenta que como estamos alterando igual el retraso entre los canales Vuelve a recalcular Y hay ese cambio de pitch A menos que esté activo esto Muy bien Luego tenemos esta parte que dice feedback Es decir al eco ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Con esto podemos seleccionar el nivel del eco Por ejemplo ahí estaría cero Solamente alcanzamos a escuchar el primer eco y se acabó O lo podemos dejar por ejemplo ahí en 100% Y se va a quedar sonando prácticamente para siempre O si lo ponemos arriba de 100% el volumen va a ir subiendo Por eso esta perilla es mágica Cuando llegan a pasar este tipo de cosas Luego podemos aplicarle un filtro Tenemos filtro paso bajo Paso alto, paso banda O lo podemos apagar Y los controles típicos El corte del filtro y la resonancia del filtro Recuerden que si pueden automatizar todos estos controles van a obtener todavía cosas más interesantes Después tenemos estos dos Que son un beat crush Ahí podemos estar bajando el sample rate Y también la cantidad de bits Y también la cantidad de bits Mientras más lo bajen va a ser más agresivo En sí este es el que hace el beat crush Y este es como el que da la calidad Ok Después también podemos hacer una distorsión Digo esto ya es una distorsión de bit crush Pero aquí tenemos también otro tipo de distorsión Podemos hacer saturación o limitación Con esto seleccionamos qué tanto queremos aplicar de la distorsión Con esto qué tan agresiva va a ser la combinación Aquí es dura y aquí es suave Y si queremos tener alguna simetría entre los canales O perdón las fases Positiva y negativa Y la limitación simplemente Seleccionamos un nivel A qué volumen Vamos a estar limitando Ok, luego tenemos acá esta sección Dice difusión La difusión Voy a poner un Aquí un tempo que sea más fácil de apreciar Ok, vamos a poner ahí Ok, podemos escuchar esto es Un delay digamos más común Y podemos aplicar el nivel de difusión Y qué tan amplia va a ser la difusión Y qué tan amplia va a ser la difusión Como hace una pequeña expansión en estéreo Puede llegar a sonar metálico Por ejemplo ahí es sin la difusión Y aquí los que estaremos escuchando con difusión Si tenemos un nivel muy alto Es donde ya se obtiene este efecto metálico Bueno ahí les comento Automatizando obtienen cosas interesantes Pero también se les puede llegar a salir de control Si lo hacen demasiado loco Y por último tenemos la modulación La modulación nos va a cambiar el tono O el pitch de los ecos Y con eso nosotros podemos seleccionar A qué velocidad va a estar cambiando Con esto vamos a seleccionar Con esto vamos a seleccionar También A qué cantidad de tono Si va a ser mucho o poco Aquí es poco y aquí es mucho Y con esto podemos aplicar un pequeño filtro a la modulación Ok entonces les comentaba que se usa sobre todo para efectos Así por ejemplo podríamos hacer sonar ese eco un par de veces Y algo por el estilo podrían hacer Otra de las cosas es que a lo mejor Digamos que lo ponen ahí a nivel de tempo Pero le ponen acá un eco largo para que se esté repitiendo Y no sé la verdad es que se pueden hacer muchas cosas Y si todavía después de esta cadena de delay tres ponen un delay bang, reverberación, otras cosas por el estilo Pues pueden conseguir cosas de verdad muy interesantes Así que eso sería todo por este video Espero que les haya gustado Si fue así no olviden dejarme un comentario Un like Todo eso me ayuda a seguir creciendo Pueden también suscribirse y activar la campanita de notificaciones Todas mis redes sociales están en la descripción Y nos vemos en la próxima Amigos